al mejor estilo de la administración norteamericana cuando decidió imponerle sanciones al tema del petróleo, el tema del gas ruso, porque directamente tampoco les afectaba tanto y que para algunos esto era más un saludo a la bandera o hacer simplemente una orquesta mediática que otra cosa, pues ahora aparentemente algunos aliados han aprendido. En este caso el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón acaban de decir que van a rechazar cualquier tipo de importación al oro de Rusia, claro es muy fácil decirlo porque estas administraciones no tienen un trabajo directo, coordinado ni tampoco algún tipo de necesidad de hacer intercambio comercial con el oro ruso, pero recordemos que Japón fue uno de los primeros en decir que no podían imponerle sanciones al petróleo ruso porque lo necesitaban, sin embargo cuando es algo que no se necesita son los primeros en salir al frente, pero ¿qué consiguen con esto? Pues un poco obvia la respuesta, intentar presionar a la Unión Europea que sí que depende de este intercambio comercial con el oro ruso para que también le impongan sanciones al oro, claro en este contexto la Unión Europea siente la presión que en su momento sintió Japón y que en su momento sintió también la administración de Joe Biden cuando vio que se empezaban a imponer sanciones al tema del petróleo cuando el dólar depende del petróleo, para algunos expertos esta incluso se podría tachar como una relación tóxica en la cual están obligándose unos a otros a imponer sanciones, perjudiquen o no a la propia economía de diferentes países. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Como comentábamos al inicio del vídeo entonces tenemos que una parte importante del G7 nuevamente Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón han salido al frente a decir que van a rechazar cualquier tipo de importación del oro ruso, claro esta es una situación un tanto sencilla para ellos porque económicamente no dependen de esta interacción, pero hay un país o mejor dicho un grupo de países que sí que dependen de este y que están preocupados porque esta decisión de parte del G7 también empieza a empujarlos a ellos a que tomen este tipo de medidas, obviamente estamos hablando de la Unión Europea, dicho sea de paso y hablando de la Unión Europea la propia administración en Bruselas está diciendo que bueno van a intentar analizar esta prohibición al oro ruso para ver si esto no los perjudica, esta es la primera vez que la Unión Europea tiene este tipo de discurso, cuando en el pasado incluso se estaban yendo con todo contra el tema hasta del gas, recordemos las propias palabras del canciller alemán Olaf Scholz que salió al frente a decir que está bien que ya no iban a comprar gas ruso, que iban a deshacerse de cualquier tipo de interacción comercial y que iban a retomar el uso del carbón, una situación que primero es totalmente contradictoria con lo que decían del impacto en este caso al medio ambiente, al ecosistema, hablando obviamente de la emisión de CO2 por parte del uso de este combustible y como segundo punto que no es viable una cantidad tal de carbón para poder sobrellevar el 70% de la ausencia del gas que es lo que necesita básicamente Alemania para no sentir este duro golpe. En este contexto entonces tenemos que para algunos expertos ahora la Unión Europea ha cambiado su perspectiva y ya nos están lanzando con los ojos cerrados a ver qué es lo que sucede. También es importante entender que sí que existe una buena relación comercial o al menos necesidad comercial podría ser el término entre la administración de Vladimir Putin precisamente con Bruselas. Ya habíamos visto anteriormente que incluso en una reunión dentro de territorio de la administración de Volodymyr Zelensky en el propio Kiev algunos de los países algunos de los presidentes de los países más importantes de la Unión Europea como es Emmanuel Macron para Francia como es en este caso el propio Olaf Scholz para Alemania habían presentado una serie de disposiciones en este caso de sanciones en las cuales sí que se iba a atacar duramente a la economía rusa y aparentemente una de estas era el oro y sin embargo las administraciones dentro de la Unión Europea mantuvieron silencio al respecto. Ahora que se ha puesto sobre la mesa en el G7 están para algunos expertos un poco asustados. En un segundo tema igual de relevante que debemos comentar con respecto precisamente a esta suerte de intención de algunos países de seguir diciendo que están siendo atacados por Rusia tenemos la situación en Alemania. Para algunos expertos Alemania está teniendo un doble discurso que no se entiende mucho. Ya habíamos visto lo que había sucedido con el tema del gasoducto Nord Stream que se había roto uno de sus motores y que la ayuda o la asistencia técnica para repararlo no llegaba precisamente por el tema de las sanciones. En este sentido obviamente el gasoducto no iba a prenderse y no iba a funcionar de la misma manera lo cual generó una reducción del envío de gas a Alemania. En este contexto lo que dijo Olaf Scholz el canciller alemán era que estaban recibiendo un duro ataque por parte de Rusia por el tema energético y sin embargo ahora ha hecho una afirmación que no se entiende y es que según dicen en el gobierno alemán ellos mismos aseguran que sus depósitos de gas están más llenos que hace varios años anteriores diciendo que tienen el gas hasta para regalar. Claro si dicen esto entonces cuál es el ataque del cual se estaba culpando a la administración de Vladimir Putin y cuál sería el problema de imponerle sanciones al gas si estamos en un punto en el cual ni siquiera se han cumplido los contratos porque hay evidentemente un retraso por el daño de este motor pero después dicen que esto es un duro ataque energético que estaba ejecutando Rusia entonces si realmente la administración alemana tiene el gas esto lleno en sus reservas tal como ellos mismos los dicen porque también están preocupados con respecto a regular incluso Ursula von der Leyen lo dijo en la comisión europea cuáles van a hacer las temperaturas en algunos lugares como por ejemplo centros comerciales como por ejemplo también el tema de y esto es muy relevante el tema de los hospitales el tema de los colegios con las calefacciones en el hogar cuando esté haciendo calor con el tema del aire acondicionado y claro es en este panorama que algunos expertos no entienden ahora por qué de repente dice esto precisamente Alemania sin embargo otros países sí que están demostrando al menos tener cierta congruencia con sus mensajes o al menos esto es lo que aparentan como por ejemplo el caso de Italia que acaba de confirmar que está reduciendo la dependencia del gas ruso en un 25% algo que Alemania todavía no puede hacer pero sin embargo salen a decir que están llenos de gas en sus recursos o en sus reservas estratégicas en este contexto según lo ha dicho el propio primer ministro italiano Mario Draghi esta situación esto se ha llevado a cabo y la ha demostrado en la cumbre de los líderes de la unión europea de hecho se hablaba de que el año pasado tenían una dependencia del 40% y ahora están al 25% al menos esto es lo que se dice desde Italia mientras no es algo por así decirlo igual a lo que está pasando en Alemania que primero dicen una cosa acusan de ataque pero después resulta que tienen el gas hasta para regalar en este contexto recordemos que varios países europeos habían expresado esta intención de lograr su independencia del gas ruso y esta es digamos la asignatura pendiente de los países que están imponiéndole sanciones a la administración de Vladimir Putin pero a día de hoy se tiene un resultado bastante curioso y es que se dan estas situaciones de doble discurso de algunos de los países como es el caso de lo que comentamos en Alemania en este complicado escenario y tomando en cuenta lo que está diciendo el canciller alemán Olaf Scholz que opinas tú porque primero dice que es un ataque por parte de Rusia que se están quedando sin gas y esto lo hacen para meter presión y que no se le sancione pero después dicen que milagrosamente están con los recursos de gas con las reservas de gas más llenas que en años anteriores acaso esta situación no es un poco contradictoria o de repente esta afirmación sirve para mandar el mensaje a Rusia de que a pesar de sus esfuerzos no han logrado hacer algún tipo de impacto realmente Rusia quería impactar en este caso la realidad alemana déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el vídeo queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro vídeo recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima